Lamentablemente un hecho delitivo que sufría la madrugada, rompieron el vidrio, ingresaron, sacaron algunas cositas, un poco de cambio, varios paquetes de cigarrillos, pero en realidad no fue importante por suerte. Si el gasto va a tener que reponer el vidrio, bueno, intentaron barretear también lo que es la puerta. Sí, 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 intentaron barretear la puerta, después el vidrio lo rompieron completo para poder entrar, pero bueno, ya está, ya está y, qué sé yo, son cosas ya que ya parecen muy cotidianas, muy comunes. Está esperando de alguna manera que le toque algún día. Sí, lamentablemente ya sí, pero igual, de toda manera, no hay odio en mí. A mí, la verdad, al que lo hizo lo perdono, qué sé yo, no tengo odio ni rencores. Bueno, me queda eso, estoy tranquilo y bueno, ojalá, ojalá no le pase a nadie, nada más. Carlos, y en este caso, bueno, el local tiene rejas, digamos, no es que está al descubierto, levantaron lo que era la reja de entrada. Sí, la levantaron a la reja de entrada y, bueno, y ya te digo, rompieron el vidrio y ingresaron de esa manera. ¿Habrá sido aproximadamente, me decía, entre las 5 y las 6 de la mañana? Entre las 5 y las 5.30 tienen que haber sido, porque a mí me avisan a las 6. Y, bueno, nada más, no sé más nada. Me encontré con eso. Me encontré con eso, nada más.